Está ahí abajo Está subiendo haciendo shifting, ¿eh? Sube haciendo shifting Nooo, no subas haciendo shifting, tío ¿Esto qué es? ¿Un bolígrafo o qué? No sé, me hacía un lápiz Yo estoy en la manzana, venga, venga Ha dejado más pen Ha dejado más pen, eh Pero están aquí, ¿eh? El pen y el apple Un apple pen, eh De momento solo tengo un bloco Vale, yo creo que aquí ya está bien, ¿no? A ver... ¿Pero por qué te vienes con nosotros? A joder nos da todo, tío ¡Qué asco! Es que anda, anda que hay sitio ¿Qué haces? Pírate ¡Ah, tío! Aguro, aguro que... ¿Serio, tío? ¿Serio? Que no va a ir bien, eh Me cago, eh, tío A ver, a ver Vale, vale, a ver Que este... ¿Sabes qué es lo malo? Que este tío capaz se cae en la trampa solito, eh ¡Quieta! Vale, a ver, entonces, aquí Así Lo que pasa es que... ¿Por qué no te vas? Get out On my fucking house Fuera de su casa El tren vino protegiendo su casa Entonces Esto aquí O sea, con poner aquí... Que te pires Que te pires Pon una losa aquí delante Adelante de esta puerta Una losa Ahí, ¿no? Ahí, sí Y aquí, cuando hace un agujero El que... El que pase por aquí En plan no haberle... Bueno, a lo mejor... Si sustituimos el bloque este de piedra que hay Y pon una de madera Si, mejor Si Me cago en el Con eso ya lo tienes Pero... ¿Qué haces? Que este no lo rompa Me cago en el Get out Tío, o sea... ¿Pero qué haces? Tío, eso no cuenta cómo te... Es normal Pero si yo no he hecho nada ¿Cómo va a ser difícil? No, ni yo Es una trampa graciosa Dice el otro ¿Me puedes explicar cómo se ha caído? No lo sé, tío Se ha asomado demasiado Yo creo que está en la escalera o algo Y como el shifting no va muy bien cuando hay losas Yo creo que se ha caído por eso, pero no tengo ni idea Vale, vale, la trampa marcha bien La trampa... Por ahora ha caído uno Yo creo que cuanto más al fondo nos vayamos Más probable es que venga alguien corriendo sin parar No creo que piquen, ¿no? ¿Y si quitamos esto, pueden saltar? Eh, sí, 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 pican eso, sí pueden saltar ¿Tú crees que van a picar así? Que sí, que sí, que pican ¿Y si reforzamos la trampa? Por si no pican En esa Nosotros que estemos aquí Y que por aquí hay otro agujero Pichamos estos dos bloques y le empujamos el plan con las padres Y empujamos al agujero ¡Sube, sube, sube! ¡Esperame el de mi equipo! ¡No, compañero! ¡Vete al fondo, vete al fondo! ¡Así que pase al fondo! ¡Pero es que son tontos! ¡Es que son tontos! ¡Se cae con pa... ¡Taco, vaya! ¡Ya! ¿Cómo ganar en Skyward sin hacer nada? ¡Ya! ¡Ha comido un pato! Yo me pongo espaldas, me pongo F5 de espaldas ¡Oh! ¡No, mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué ha hecho? Ese tío ha hecho algo extraño No pasa nada, no pasa nada ¡Le matamos, le matamos! ¡Le matamos! ¡Va a saltar, va a saltar, va a saltar! ¡Que no, que no, se puede! ¡Que no funciona así! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¡Eso ha sido muy listo! ¡Ah! 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 ¿Ahí o más? Así, así, yo creo que así ya está ¿Así? Sí, 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 sí Vale, 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 vale ¡Dale, dale, dale, calor! ¡Ostras, cuidado! ¡Me están disparando huevos! ¡No, no! ¡Que no te tienen, que no te tienen! ¡Uff! ¡Te he visto fuera, eh! Vale, cuidado, cuidado, que está ahí el tío ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡A nos da, nos da, nos da, nos da! ¡Uff! Vale, vale, nos han tocado vecinos trolls Vamos a montarnos aquí la señora choza ¡No! Creo que se acaba ahí ¡Pff! ¡Pff! ¿Tú lo sabías? ¡No! Pues creo que se acaba ahí ¡Me jodas! A ver Pues este último Sí, 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 se acaba ahí No me dejan ni observar Sí Vale, vale, espera, espera, espera Igual, la trapa está ya hecha ¡Uff! ¡Mierda, tío! Pero está súper cerca al final del mapa Sí, está subiendo, está subiendo Está en el árbol Está haciendo shifting, eh Vale, vale, va para las escaleras Va para las escaleras Vale, hace shifting Si te puedes caer mejor de espaldas Vale, sube y se cae ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está debajo de ti! ¡Qué! ¡Míralo! ¡Oh, oh! ¡Oh, qué mal! ¡Esta ahí! Vale, se murió ¡WTF! ¡Es el de los huevos, yo creo! Sí, 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 ese era El decimito de los cojones Viene, que viene, que viene Y ahí va, ahí va, ahí va Lo ha visto, lo ha visto Ha chapao, ha chapao, ha chapao Vale, cuida, tírale, tírale, tírale ¡TÍRALE, TÍRALE, TÍRALE! ¡Me he tocado! ¡Me he tocado! ¡Me he tocado! Vale, ha visto el puente, ha visto el puente Va, va por el puente, eh Ha mirado para arriba como diciendo ¡Oh, un puente! ¡Oh! O sea, quédate, quédate ahí Que te vea subir Quédate ahí, quédate ahí ¿Dónde estás? ¡Que viene! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Está haciendo puente! ¡No sabe ni hacer puente! ¡Míralo! ¿Pero qué hace? ¡No sabe hacer puente! ¡Que viene, que viene, que viene! O sea, lo que no entiendo Es que hace de... ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, sí, creo que ya! ¡Tala, tala el... ¡Vale, vale, vale! ¡Esta, esta, esta! Este cae, este cae, este cae, este cae, ¿eh? ¿Sabes? ¡Vale, te tiro experiencia! Esa experiencia es importante, ¿eh? Esa experiencia es importante Si no... Si no tenemos nivel 7, no ganamos ¡Pero que está haciendo Shifting el tío! ¡Va a venir, va a venir! Y lo sabes, lo sabes Me voy a poner aquí en todo el cofre donde no me vea ¡Abre el cofre! ¡Abre el cofre para disimular! ¡Ábrele! Yo no sabe que estoy aquí, yo no sabe que estoy aquí ¡Ábrelo! Está ahí abajo Está subiendo haciendo Shifting, ¿eh? Subiendo Shifting ¡No, no subas haciendo Shifting, tío! ¡No subas! ¡Pero es tonto! ¡Pero es que es tonto! ¡Es que es tonto! ¡Pero por qué! O sea... ¡Haciendo Shifting y se cae, tío! ¡O sea, tío, tío! ¡Haciendo Shifting y se cae, tío, 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 tío!